Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono de la marca Reveal, el cual pues tiene una contraseña de bloque pantalla y se ha olvidado dicha contraseña. En este gran video tutorial te vengo a enseñar como se le quita, ponte listo Lo primero que tenemos que hacer gente es apagar completamente nuestro teléfono Una vez apagado vamos a hacer lo siguiente Vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen, sin soltarlo Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar Cuando encienda soltamos los botones, nos aparece este menú Con el botón de subir volumen nos vamos a estar moviendo Seleccionamos la primera opción que dice recovery Y para entrar esa opción presionamos botón de bajar volumen una vez Aquí gente nos aparece este robot Para que aparezca el menú oculto vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido Y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen Soltamos botones Nos aparece este menú Con el botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción wipe, data, factor y reset Y presionamos botón de encendido Aquí gente antes de continuar quiero explicarte algo Mira para quitar la contraseña tenemos que formatear todo el teléfono Y esto implica el borrado de todo el teléfono y de toda la información No hay métodos, no hay programas para solamente quitar la contraseña sin borrar archivos No hay, esta es la ruta a seguir para desbloquear tu teléfono de la contraseña Bajo ese entendido gente pues a continuarle Antes de continuar también te quiero decir que si ocupas algún método para recuperar archivos borrados eliminados Cuando formateas un teléfono pídemelos en los comentarios Se te van a mandar vía whatsapp Aquí gente pues para continuar nos vamos a la opción factor y data reset Y aquí vas a presionar botón de encendido Y comenzará el formato o reset de tu teléfono para desbloquear tu teléfono En este caso yo no lo voy a formatear porque simplemente te estoy explicando Ya cuando termine el formato es bien rápido te aparece esta pantalla Para salir de aquí solamente vas a presionar botón de encendido Tu teléfono gente pues se apagará, volverá a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en arrancar Eso es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Ya cuando inicie se mostrará la configuración Se conecta a internet y enseguida le van a poner su correo, su cuenta de Google Que le vincularon a su teléfono Si olvidan su correo, su cuenta de Google, su teléfono ha quedado bloqueado Sale gente Y para quitarla tienen que hacer un proceso distinto Yo tengo métodos gente para quitar la cuenta de Google Si los ocupas, si te interesan esos métodos Pídemelos en los comentarios Con gusto se te comparten y vía whatsapp No olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!